Que le gusta la música, de la música especial de antaño, dedicado para la chica Jeff Jeff, mi majito Barbosa que está presente con nosotros. Vámonos al amanecer, vámonos a Colombia, sí señor, para mí, a todas las hermanas López, un abrazo, vengan a sabor, libre sobre la Ixapalapa, a todas las hermanas López, la organización física, hoy, venga sabroso, para el cinturón Artuño, dice que ablóceme con la cumbia, ama mejor ternura, sabroso, para el blog, el tono, con la callejera, ajá, venga sabroso, para Jesús, y la bala de la Ixapalapa, Santa Cruz de Pespa, y parables magnéticos alambrando, sí señor, es amor, yo Natal, son lideros arguito de guerra, saludos parceros, de su móvil feliz, producción es el líder, San José del Fresco, para el mambo, Atraconmulco, para el limón de la Ixapalapa, brazo, como dicen, mandamos saludos, para mí, señor, señor, un placer, sonido, Chimpa, volverte a ver, los niños ayeros, y la bala de ellos, los temeros, siempre contigo, Chimpa, escucha, Chimpa, el Chimpa, el Chimpa, el Chimpa, el Chimpa, el Chimpa, el Chimpa, mandamos saludos, para Diego Ramírez, la organización leyendas, de los éxitos, a Yuri Yerfi, de mi pecho va a prender, de sabor, Santa Cruz de Pespa, y separables, hijos magnéticos, a la Nibando, vámonos a los cabos, Jonathan Gallo, vámonos a los cabos, ese Jonathan Gallo, con el sabor, así, 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 van a ir su móvil, Perea, que nos acompaña, con los Perea, sí, señor, mandamos saludos, Belitas, Alejandro Vázquez, inalcanzable, está concierto, el resto, para diseños, el loco, anda con pulgo, y todos los malditos, niños, padres, mi canal, el cinto, saludos, hermanos, a la mana del barrio fino, vete, pu, internacionales, suplicaciones, siempre con el rey, ajá, vámonos al amanecer, la organización, hermanos al amanecer, San Felipe Texogo, para el saludo, fácil, hoy con el chimpan, sí, señor, para el lele, sus herejales, de Jesús, Vito Cueño Arturito, hasta Querétaro, el saludo, para el saludo, para el tropis, uno y dos, Sacoaquita y Soco, que ya nos acompaña, para el pequeñito, Jana, Domini, los bebés sonideros, Marco Ortonio Vivar, Marley Domini, ya llegó el famoso Taco, ahí va, sí, señor, todos los niños se afran, ahora, para Yabeli, para Cercetillo, para vos saludos, para el sonido Jasper, sonido Jumper, San Bartolito del Progreso, para el gallines, ya nos acompaña el gallines, producción de Celina, alcalde de Soninero TV, hoy, para la ciudad perdida, Rizalda, Colombia, del Ciro Gómez, invitador de voces, Samar, Artur Huepas, para el gallines, ya quiero una huepa, y la chica Jep Jep, llega la chica Jep Jep, la organización calaveruda, San Nicolás y el Miquilpan, Calavana, y la Atlanta, Georgia, con la voz de los ojos graves, sí, señor, ahora la comercial, son los otros fantásticos, afros, ven a la nena americana, con el arco de los ojos, corten la cumbia, San Puesano, de los ojos fantásticos, ajá, ajá, el armas, para los pequeños, y compadre el armas, linda sea Mariano de Toluca, y su móvil El Piojo, ya no se acompaña, Wiki, USA, Javier El Piojo Jiménez, para la banda presente contigo, Chimba, gracias, la cumbia del amanecer, para el esnercito, el esnercito, el sonido, y la famosa, la cumbia del amanecer, para el matador, se diga la voz, y la famosa, Maris, siempre contigo, Chimba, gracias, un saludo especial, a toda la banda, que se presente, ¿Están preparados? Ha sonido Chimba, Chimba.